El delantero de Chapulineros de Oaxaca, Demetrio Torres, hasta el momento ha sido parte fundamental para que su escuadra se mantenga en los primeros puestos del grupo 3 de la segunda división Premier. Con 6 goles en 8 partidos disputados, el veloz jugador de 20 años ha sabido aprovechar la oportunidad que le ha dado su entrenador Carlos Ayala. No, pues muy bien, contento, más que nada porque se me están saliendo mucho las cosas, el equipo va muy bien y pues así que agradecido con Dios por la oportunidad que se me dio otra vez y a seguirle metiendo. Trabajando pues ya que el primer torneo no tuve mucha participación y pues le seguí metiendo y gracias a Dios se me dio la oportunidad al principio del torneo, me tocó meter gol y pues a seguirle metiendo, más que nada, puro trabajo. Hasta el momento, dos de los seis tantos que lleva Demetrio Torres han sido de tiro libre, sobre eso y los objetivos nos comenta el jugador casaca número 96. No, pues si el profe me ha dado la confianza, pero pues también trabajo antes de entrenamiento con el profe Germán, llego una hora antes y él me ha estado diciendo cómo pegarle y así. No, pues más que nada a mi familia, mi novia, mi hija y a todos los parientes y amigos que están al pendiente, ¿no? No, pues más que nada no solo yo porque es que el equipo, es todo el equipo, no solo depende de uno, a mi me tocó meterlo, pero pues igual todos trabajaron muy bien, todos dieron el mayor esfuerzo en la cancha y pues no, más que nada yo fui el que digamos así, no, pues tú la metiste y tú eres el más chingón, no, pues nada, todos iguales. Con imágenes de Omar Pérez, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.